El mandatario de los colombianos desde el municipio de Uribia enfatizó en una de las tantas problemáticas que tiene el departamento como lo es en la educación, basándose en una de las herramientas fundamentales que es la conectividad, por lo tanto sería la nueva misión del Ministerio de las TIC dando a conocer cómo estarían trabajando. ...que pasa por el mar cerca a la costa Guajira se extrae un ramal que pueda recorrer la Guajira, incluido Uribia y por tanto potenciar en capacidad y en rapidez la banda ancha de internet y así poder usar estos aparatos en su máximo servicio, en su máxima utilidad, eficiencia. Asimismo dio a conocer el trabajo que se estará desarrollando desde el Ministerio de Educación en cabeza de la ministra Aurora Vergara ya que hay gran parte de la juventud que sale de las instituciones educativas y no cuentan con el beneficio de la educación superior. Al no tener otra opción, se dedican a una actividad que le troncha la oportunidad de generar más conocimientos. Además comentó cuáles son los tres mecanismos para acceder a la educación ampliando una cobertura. Uno es tener sedes instaladas. Son mecanismos modulares de rápida instalación, no se hunde en la tierra. Muchas universidades en el centro del país lo están utilizando. Demoran dos, tres, cuatro meses su instalación y permite abrir aulas escolares de manera rápida. Se pretende utilizar un método europeo para incrementar las mejoras en la educación de los niños y jóvenes, específicamente del departamento de La Guajira. Informó Vanessa Miranda para CTV Barranquilla en todas partes.